¿Cómo van? ¿Cómo les ha ido este año? Estamos trabajando en el último disco Bueno, lo que va a ser el último disco De este año Bueno, es lo más reciente Pero muy contentos Todavía no terminamos, estamos a puntito Pero ya No sé, yo creo que un mes De tenerlo ya acabado ¿Son maquetas lo que tienen hecho? ¿O ya se grabó? Están a punto de terminarse de la producción Faltan cuatro Como de producción, pero las demás ya están Mezclándose ¿Quién sale en toda la producción ahora? Cuatro productores distintos António Escobar, con el que trabajamos La canción que sacamos en España en los cuatro puntos Heriberto López, un viejo amigo De Monterrey Ernesto decía que ya habíamos trabajado con él En Días Perfectos Y Toy Hernández Pues variado, ¿no? ¿Así están las gorras o qué onda? Sí Está ahí evolucionando Y de la mano de los productores Están muy contentos con el resultado Y finalmente Se dan el tiempo de hacer otros proyectos Y todo Pero sigue siendo Quiero Club Como que el árbol, ¿no? Sale toda la rama Y ahora musicalmente ¿Por dónde se está yendo este trabajo? Sí, son bien distintos a nosotros Digo, siempre decimos eso en todos los discos Pero creo que en este se nota más, ¿no? O sea, no nota igual Pues yo creo que sigue siendo pop O sea, pop Pero tiene mucha rama Las canciones que mangan cosas rojo el mundo Hay unas más bailables Hay unas más enbaladas Hay una barra gatunera Hay otras más roqueras También, o sea Quiero Club siempre ha sido bastante variado, ¿no? Las hemos encastillado en los... Bueno, pero nunca se hubieran ido algo tan extremo como reggaetón, no sé, ¿hay ciertas tintes? No, no es que no es reggaetón. Más bien perreamos, dice. Hay una de canción que es cosa de perreo. Ni Daniel, ni Daniel. Y era más aloja el lenguaje de ahora. No, no es precisamente reggaetón, ya quisiera. Pero creo que lo que sobresale al final son las canciones, creo que hoy por hoy tenemos un poquito más de polmillo para hacer canciones. Y las lechas y las melodías también siguen siendo como muy peculiares. Y algo que nunca vamos a olvidar es el rock and roll, la guitarra distorsionada y eso que siempre nos llena. Y está padre que los grupos sigan todavía pensando en discos, ¿no? No en sencillos o en canciones, ¿no? Sí, después se puso, perdón, no, que se puso como en moda el EP, pero al final es contraproducente para mi gusto, porque luego hasta el final, te has metido en el estudio, trabajas poquito y luego ya necesitas más canciones y te tienes que volver a meter al estudio. Entonces una vez, así muchas y sacarlas poco a poco, pero ya tienes la etapa de la producción y la etapa de tocarlas, ¿no? No, desde que ya se me acaba el horito de humor para meterme a componer en humor, ¿no? Ese es el problema que yo siento del EP. Sí, y por algo yo creo que ha durado tanto tiempo este ritmo, ¿no? Sí, eso es muy difícil. Igual le dices mucha información, pero si lo vas sacando poquito a poquito puede funcionar igual. Y es mejor tener toda la etapa de producción larga y luego ya dedicarte a... ¿Ya hay título, firma de disco o todavía estará ahí pensando? No, estoy trabajando con eso. ¿No lo van a dar a conocer más tarde? Todavía no. Bueno, pues muchas felicidades, brother, que les vaya muy bien y a ver, les esperaremos este año. ¿Nos hacemos saber en cuanto a todos? Seguros.